Concretamente, como decíamos, estamos en la Plaza Castelar, un lugar donde esta misma mañana ya se estarían llevando a cabo actos donde veríamos a los festeros, también con ese traslado del santo que tendríamos en la jornada de hoy y esta tarde deberíamos de disfrutar del desfile infantil. Pero por segundo año consecutivo no podrá ser así, ya que el COVID, el coronavirus, lo ha impedido. No obstante, en Intercomarcal Televisión hemos preparado una programación especial de la que podrán disfrutar. Ya han podido disfrutar de este pasado miércoles con el recuerdo de esos pregones de otros años y también durante los próximos días hasta el próximo lunes, que sería el día en que finalizarían las fiestas de Moros y Cristianos de Elda. Me encuentro muy bien acompañada también por un festero, pero también es la primera autoridad de la ciudad, Rubén Alfaro, alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Festero de corazón. Bueno, sí, la verdad es que sí. Sabemos que hace tiempo estamos ahí en la fiesta involucrados y sí, un día, un fin de semana complicado, ¿no?, por el tema de los recuerdos que traen a la memoria y, bueno, pues también sabiendo que están las normas como están y que hay que respetar todas estas cuestiones, claro. Hablábamos ahora, antes de empezar, que hoy los niños no tienen cole porque es festivo para ellos, pero qué raro es ver a la gente vestida con ropa de calle, sin oír paso dobles por las calles. Pues sí, ¿no?, yo creo que la acaban de definir perfectamente. Hoy, como no hay, hoy es el día de descanso escolar, tanto hoy como el lunes, que es el día de, también, que escogen en el curso escolar en Elda, pues para el descanso, para aprovechar la fiesta de moros cristianos. Y sí que, bueno, hoy los vemos aquí vestidos de calle, pero, bueno, deberían ir vestidos de moros, deberían ir vestidos de otras compasas, de cristianos, de estudiantes, de cingaros, de piratas, y, bueno, pues se hace raro, ¿no?, porque además hoy es su día, ¿no?, el viernes es el día de los niños y las niñas, con el del fil infantil, pues que, en condiciones normales, hubiera empezado a las 7 de la tarde. Y, bueno, además el viernes es un día muy especial aquí en las fiestas de moros y cristianos, porque se saca al santo a la calle, se lleva a la iglesia, ya está presidiendo ya las fiestas en la iglesia durante todo, durante los cuatro días, y, bueno, pues es una mañana muy especial que, además, se nota, de alguna forma, ese, no sé, esa gran explosión de sentimiento festero cuando el santo llega a la iglesia y se le canta el Paso doble a San Antón, ¿no? Y el olor a pólvora. Y el olor a pólvora, que es el primer día que hoy oloríamos a pólvora, ¿no?, con las albas de los arcabuceros, pues al traslado del santo desde la ermita hacia la iglesia. Rubén, dos años muy complicados, donde, evidentemente, todas aquellas personas que viven por y para la fiesta, ¿no?, que dedican su profesión a la fiesta, también lo están pasando muy mal. Se ha creado ya esa federación de empresarios y artesanos festeros, pero sí que es verdad que muchos de ellos piden, ¿no?, que las autoridades, sobre todo las autoridades locales, den ese apoyo para que se consigan más ayudas, porque es que no tienen otra forma de recibir, pues, ese rendimiento económico, ¿no? Efectivamente, ¿no? Es verdad que yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando empezamos a gestionar esto de la pandemia no había una hoja de ruta, ¿no? Y, bueno, pues hemos ido poco a poco, pues no solamente regulando las normas de convivencia ciudadana, ¿no?, a través del estado de alarma y todas las restricciones que conocen perfectamente los espectadores, sino también en la protección a las ayudas, ¿no? Y progresivamente hemos ido adaptando las ayudas a, bueno, pues a estas personas que se han quedado, pues, con hacer actividad, ¿no? Es verdad que al principio, pues, bueno, por circunstancias se volcó más en otros sectores, ¿no?, en el sector hostelero, en el sector de los servicios, que, bueno, pues que estaban un poco afectados, pero la fiesta, gracias a que, bueno, pues hubo un movimiento, que, como bien decías, se fundó una federación de artesanos, se incluyó también una federación valenciana que había sobre el tema de artesanía, ¿sabes?, por todo también las cuestiones de las identificaciones de los cenarios, pero, bueno, yo creo que desde los primeros momentos hemos intentado estar lo más cerca posible de ellos y también, bueno, pues en este último tramo, el plan Resistir va a estar financiando ayudas hacia los sectores relacionados con los eventos, ¿no?, que no solamente estamos hablando de la parte del vestuario o del maquillaje o de la peluquería, sino también, pues, de la fotografía, de las cámaras, o sea, y de mucha gente que vive en el entorno de este sector y que, evidentemente, pues hay que echarles un calde porque en muchos casos los ingresos han sido cero, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco hemos ido ajustando ese timón y ahora, pues, las ayudas, en el caso de Elda, están en marcha para ellos. Vamos a pasar al Rubén Festero. Vale. Deberíamos ya en esta, la noche pasada, en esa retreta, ya ver al escuadrón de la comparsa de estudiantes. Entonces, también en la jornada de mañana, en esa entrada cristiana, ¿qué siente? Porque realmente ha dedicado su vida a los estudiantes, siempre ha pertenecido, desde que conocemos, ¿no?, a esa comparsa dirigiendo ese escuadrón. ¿Cuál es ese sentimiento que tiene el Rubén Festero? Bueno, la verdad es que el Rubén Festero casi ya tiene un protagonismo más secundario, ¿no?, por la responsabilidad que lleva a ser la autoridad, ¿no? Esa es, cambia mucho ver la fiesta desde fuera de la autoridad o de la responsabilidad adentro, ¿no? Es un cambio muy importante, ¿no? De hecho, yo siempre digo que en algún momento determinado, todas las personas deberían pasar por ser alcalde o alcaldesa, ¿no?, si se pudiera. Porque ahí, al final, la ciudad se transforma, tú automáticamente cambias todas las normas del tráfico, de la circulación, de cortar calles, de garantizar seguridad, de volcar también más horas extraordinarias, de servicios de limpieza, de policía, cuando disparan fuegos artificiales, bomberos, o sea, hay cierta complejidad, ¿no? De hecho, hoy sería, en condiciones normales, un día más tranquilo que el de ayer, porque, por ejemplo, la entrada de bandas para nosotros como ayuntamiento, como la organización de todas y todos de ayuntamiento de la ciudad, es el momento casi más estresante de todo el año, ¿no? Se concentran, pues, en torno a 8.000 personas en la plaza, muchos jóvenes, una euforia desatada, y eso, pues, tienes que intentar, de alguna manera, controlarlo, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que cuando lo ves desde dentro, yo cuando estaba afuera, pues era quizás mal gamberro, pero cuando lo ves desde dentro, pues hay ciertas cuestiones que tienes que cuidar. Y bueno, ya sí, ya, aunque sea secundario, pues es verdad que tienes tristeza, ¿no? Tienes tristeza porque te saltan, te comparten las personas hoy en día con las redes sociales, o con WhatsApp, pues te comparten fotos, tener grupos que compartes con amigos que son festeros y festeras, y fotos y te acuerdas, y bueno, pues es un día, son unos días difíciles, ¿no? Para mí, de hecho, lo estoy dando peor, estos segundos fiestas de moros y cristianos anuladas, que las pasadas. Yo creo que las pasadas estábamos aún muy con el shock de qué estaba pasando, hay mucho desconocimiento. Y este año es verdad que ya viendo el final del túnel de la luz, porque ya un 25% de gente está ya vacunada en España, ¿no? Tiene la primera dosis inoculada, y bueno, pues eso te ve que ya estás fuera del túnel, pero aún no puedes organizar la normalidad, ¿no? Convocar la normalidad. Que a lo mejor eso viene dentro de muy pocos meses, ¿no? Entonces, bueno, dices, joder, me he quedado aquí a puerta, no sé si a lo mejor las fiestas dentro de cuatro meses a lo mejor o cinco meses, pues ya pueden ser normales y ya podrías convocar. Y claro, pues estos días se están haciendo difíciles porque ahora el sentimiento está ahí, ¿no? Y ahora mismo estaríamos en el grupo que al final, no sé, el otro día se lo escuché a alguien, también cambia la ciudad, cambia todo, y te metes en un mundo diferente, que es el de la fiesta, el de la igualdad, el de la fraternidad, el de la convivencia, el de compartir, los cuartelillos, las sedes, y eso pues es muy bonito, ¿no? O sea, entonces, pues se lleva un poquito mal. Porque también para la familia Alfaro, que han pasado de llevar la capitanía a que no haya fiestas. Sí, la verdad es que la ha sido, lo comentaba, ¿no? Yo creo que, joder, hemos tenido un poco de mala suerte en ese sentido, porque el año 19 en la ciudad fue pletórico, ¿no? Yo creo que esa celebración del 75 aniversario fue muy importante, hubo, no sé, hubo, se juntaron muchas cosas, ¿no? Todo el mundo quería que saliera bien, ¿no? No solamente Elda, sino los municipios de alrededor que vinieron a celebrar con nosotros el aniversario. Pero todo el mundo, ¿no? Los míos de comunicación, o sea, hubo un gran mensaje de celebración, ¿no? Y luego también, pues para mi comparsa, que también cumple 75 años y tuvimos la oportunidad de abrir esa entrada cristiana, ¿no? Y, bueno, pues de, y en caso ya particular mío de la familia, pues ostentar la capitanía. Fue un año muy especial y al final, pues oye, habíamos tenido mala suerte porque nos han quitado de alguna forma esto del coronavirus, pues el continuar, ¿no? Porque yo también las conversaciones de la fiesta, pues siempre cuando se hace la sobremesa, pues salen otros años, o te acuerdas, o qué fue, o el año pasado con esto, qué lío, qué anécdota. Eso es así, ¿no? Porque eso es la convivencia festera y eso es lo que, lo que la sociabilidad festera que tenemos en la fiesta de Mosquita, no solamente en ELLA, sino en otros municipios, otros en la intercomarcal, pues Viena, Petrer, en SACS, o sea, hay una, esa convivencia, ¿no? Entonces estaríamos hablando, pues, de las anécdotas, de qué bien lo pasamos, de cómo, y sin embargo, pues se ha cortado y no hemos tenido esas sobremesas o esos espacios por esa cervecica o de ese aperitivo en el cuartelillo que sueles ir allí a tomártelo, pues el viernes o el sábado o el domingo, ¿no? Con lo cual, bueno, pues triste y, bueno, pues esperando que venga el año que viene y se normalice. Muchísimas gracias, alcalde. Nada, gracias a vosotros y, oye, gracias también por acercar la fiesta durante estos días a las casas de los eldenses y, bueno, de recordar actos, de recordar perfiles y que no se apague la llama de la fiesta porque pronto volveremos y volveremos como el ave fénix, resurgiendo de las cenizas, seguro.